Vamos a hablar con el instructor de Vela, Fernando Esquivo. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? ¡Buen día! Hola, buen día. Buen día, Velardo. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, ¿se anticipa cuándo es la regata primavera? Porque todavía no es la primavera, estamos en invierno todavía. Sí, es cierto, es cierto. Tuvimos que anticipar la fecha porque si no se nos juntaba con un campeonato que tenemos de óptimo muy importante, óptimo y láser muy importante, justo que coincide con la fecha de la primavera. Tradicionalmente esta regata se hace siempre en el día de la primavera. Ah, bien. Bueno, está bien. Hecha entonces la salvedad, que es anecdótica nada más, ¿no? Lo importante de todo esto es que se va a realizar esta regata. ¿Cuál va a ser el... cuál es la pista? Esta regata tradicionalmente, o sea, desde el año 81, del 1981 que la sumó y con el recorrido de Colón a Concepción del Uruguayo. Ese es el recorrido de la regata. De Colón a Concepción del Uruguayo. Exactamente desde dónde se larga, digo para los que conocen Colón, para decir, ah, sí, desde ahí o ubicarse. Se larga frente al puerto de Colón al mediodía. Hay tres largadas, en realidad se dividen las largadas de acuerdo a los tamaños de los veleros, porque la idea es tratar de que lleguen todos los más juntos posibles, aunque a veces es muy difícil que pase eso, pero bueno, eso se trata de hacer para que no haya tanta diferencia, para que el que hace la llegada no tenga que tardar tanto tiempo, no estar tanto tiempo en el agua para recibir las embarcaciones. Colón, la ciudad de Colón, está sobre el río Uruguay. No es como el caso de Concepción del Uruguay, que tiene arroyos antes de llegar al río Uruguay. El puerto de Colón está sobre el río Uruguay. O sea que desde ahí, la gente que está en la costanera los puede ver a todos. Sí, seguro, seguro, desde la costanera de Colón se puede ver. Bueno, nosotros desde que tenemos la isla del puerto, la verdad que la ciudad ha tenido un gran cambio con respecto a la vista del río, y por ahí gente que no realmente desconocía, que tarde está viviendo acá en Concepción, desconocía de las maravillas que hay en el río. Bueno, bueno, con el tema de la isla del puerto, uno puede ver Zambacuá, puede ver, apreciar lo que es la inmensidad del río y la armadura, la belleza que tiene, ¿no? ¿A qué hora se largará? Se larga a partir de las 12, a partir de las 12 y hasta la 1. Hasta la 1 hay 3 largadas, y yo estimo que en 4 horas aproximadamente estarán llegando acá los veleros. Ustedes que, como dependen del viento, saben todo lo que puede llegar a pasar. ¿Qué se prevé para el domingo al mediodía en cuanto al viento, que es el impulsor de esta competencia? Porque si no es por viento hay que mover el timón para poder avanzar un poquito. En esta época tenemos buenos pronósticos que se aciertan bastante lo que va a suceder, y bueno, nos marca que va a haber viento del sector del sur, sudeste, con soplando bastante, alrededor de 15 nudos más o menos, y por ahí acompañado con una llovienda también. El domingo va a ser un día, durante todo el día, con lluvias y no lloviendas. Hoy lo escuchaba más temprano, cuando hablaban de la Expo, pero bueno, lamentablemente por ahí, con los pronósticos, puede tener una certeza de lo que puede llegar a pasar. Bueno, crucemos los dedos, crucemos los dedos, caramba, para que sea un día mejor. Fernando, ahí vemos en alguna de las imágenes de otras regatas que se han realizado, y vemos varios tripulantes arriba de la embarcación. ¿Cuántos son aproximadamente que van a estar entonces en cada una de las embarcaciones compitiendo? El número de los tripulantes cambia de acuerdo al tamaño de la embarcación, pero por lo general son alrededor de 5 personas, que van 4 o 5 personas que van a bordo de un velero. ¿Y cada una de esas personas tiene un rol determinado? Sí, sí, claro, cada una tiene una función. En cuanto a llevar las velas, hay uno que se encarga de patrimoniar, que es como el que maneja, digamos. Hay gente, por ejemplo, para los casos cuando sopla mucho, que se sientan todos en la banda como para, al costado, digamos, como para equilibrar la embarcación también, tratando de que vaya lo más derecho posible. Cada una tiene su función a bordo. ¿Y si me canso, por ejemplo, se cansa el de las cuerdas, el de las velas o el de manejar, ¿puede cambiar? Sí, 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 por ahí hay roles que se pueden intercambiar, porque es una actividad, uno ve una foto y parece que van tomando sol nada más, pero en realidad van en continuo, en continuo movimiento. Claro, solo lo van a hacer. Claro. Por ejemplo, como va a ser esta regata con viento de proa, que hay que ir haciendo bordes, es muy cansador porque a cada rato hay que cambiar la posición de las velas, cambiar el rumbo del barco. ¿Y no se vuelca el velero porque ahí vemos uno que está escorado? ¿No se vuelca? No, 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 no. Este tipo de velero no, prácticamente imposible. Por ahí velero como el ojo, el láser, esos veleritos chicos de orsa, esas que se equilibran con el peso del cuerpo y por ahí cuando uno le agarra una racha medio de prevenido puede llegar a tumbarse así, pero este tipo de velero no. ¿Cómo se llama el que manda y qué nombre tiene? En realidad, consideramos al que manda acá en este tipo de embarcaciones es el timoné, el que va timoneando. Por lo general pasa eso, hay veleros por ahí más organizados que no necesariamente el que timonean, el que dan las órdenes, sino el que hace la táctica de la regata, el que va dirigiendo por qué lado da ahí que ir. ¿Cuántos habrá? Te pregunto finalmente, ¿cuántos hay inscriptos o todavía está abierta la inscripción para esta regata primavera que va a ocurrir el domingo? Sí, la inscripción nosotros la mantenemos abierta, estimamos alrededor de 20 embarcaciones por ahí. ¿Son todas de la costa del Uruguay? Son todas de la costa del Uruguay. Todo de la costa del Uruguay. Nosotros hacemos un campeonato que se llama Campeonato Interclube, donde participan en los clubes de Colón, de Paisandú, de acá de Concepción. Bien. Bien. Y te pregunto finalmente, ¿largan al mediodía? Decís cuatro horas, así que cuatro o cinco de la tarde, ¿se los podrá ver hasta dónde llegan? La llegada va a estar prevista a la altura de la isla del puerto. Ah, bien. O sea que los van a ver pasar en competencia quienes estén en la isla. Sí, por ahí, capaz que al no estar tan juntos los veleros, por ahí pasan desapercibidos, digamos. No es lo mismo que hacer un recorrido frente a la isla, donde van más juntos y es más entendible para la gente que está mirando afuera. Pero ahí se va a poder ver la llegada. Claro, claro. Ahí veíamos el listado de regatas. ¿Queda la de octubre todavía? La regata de octubre es la regata tradicional que organizamos nosotros, que es la regata del Palmar. Es una regata que se compite desde el Palmar hasta Colón, la primera etapa, y la segunda etapa de Colón, acá a Concepción. Esa regata suma, cada etapa suma como una regata individual y ahí termina el campeonato libre de los Panthers. Ah, mira vos, es la más esperada. Sí, 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 no, verdad. ¿Hay alguna regata que toque Paysandú? La gente de Paysandú organiza sus regatas, así como nosotros organizamos nuestras regatas. Y después tienen, por ejemplo, la regata más tradicional de la gente de Paysandú, es la regata de la Mosqueta de Artigas, una regata muy antigua en el río Uruguay, debe estar la más antigua en el río Uruguay. Ajá. Que sí, que va desde la Mosqueta de Artigas, que es un monumento histórico en el kilómetro 300 del río Uruguay, una meseta, una gran meseta que hay en la costa, con un monumento al prócero uruguayo, hasta Arroyo Malo, que Arroyo Malo está todo frente al Parque Nacional del Palmar nuestro, y de ahí al otro día hasta Paysandú la regata. Ah, bien. Esa es la regata más histórica de los Uruguay. ¿Y esa de qué época es? Esa se corre siempre en Semana Santa. En Semana Santa. Ah, está bien. Bueno, nos queda entonces saber qué va a pasar con esta regata primavera, anticipada primavera, digamos, ¿no? Con ganas, con ganas de que sea la primavera, con un domingo que va a tener viento y algunas nubes, y hasta quizá una ocurrencia de alguna llovizna, según dicen los pronósticos que miran los del Jack Club, organizadores de esta regata. Fernando, como siempre, gracias por atendernos. Bueno, no, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Fernando Esquivo, que es uno de los organizadores de esta regata primavera, del Jack Club.